Hola a todos, desde este momento de hasta el 7 de noviembre estamos realizando la cuarta jacatón nacional de transporte en Colombia. El objetivo de esta actividad es desarrollar junto con ustedes, emprendedores llenos de ideas, soluciones de base tecnológica que ayuden a aportar soluciones para el sector transporte en Colombia, para todos los modos y medios de transporte. Desde el Ministerio de Transporte estamos comprometidos con la innovación, la creatividad y el emprendimiento. Quiero invitarlos a participar en este evento que nos dará herramientas que puedan servir para desarrollar programas y estrategias que ayudarán a mover y conectar mejor al país. Nuestro objetivo es que la ciudadanía contribuya activamente aportando propuestas de solución a los retos de este año. Quienes propongan las mejores ideas pueden ganar un viaje todo incluido a Dubái. Esperamos contar con su inscripción y participación. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.